Hola Jonchito, ¿cómo está? Si quieres lo vamos a sentar ahí mejor, porque si está bastante bien. Yo le voy, no tengo pena, aquí me voy. Venga si puede, Jonchito. ¿Ha seguido más mal, Jonchito? No se preocupe, doña de usted. ¿Sabe que así, mira? Ah, mejor, así mucho mejor. No, 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 no. Yo creo que él ha nada más preocupado, con mis zapatos que tarde. Ya le habían dicho al señor que iban a ornear mucho. ¿Y yo esa pone, se andaba a hacer la salva? ¿Una el salva? ¿Y vamos? Si, aquí es. Ay, granadía también ahí. De veras cómo está el palito. ¿Ya has comido la granadía, Ros? No sé, ¿cómo son? ¿Qué? Quizás sí. No, yo no las había visto. Granadías se dan esas. Granada, pa. Granadas, quizás. ¿Y cómo son de adentro? Tienen como chubulitas aquí, esas sí. ¿Unas como blanquitas? Como rojitas. Rojitas. Ay, sabe. Y tal vez sí las comí. Como a mí me las dan y dicen que es el comino. Ni sabe qué no. No, a ver, ya. Vamos, pues. Ahí está el señor. Ahí está. Vamos. Buenas. Buenas. Señor, el señor se ha llamado un juanchito. Gracias. Un juanchito. Un juanchito. Don Juanchito, le dicen aquí ya. Permiso. Bien, bien. Buenas tardes. Don Juanchito. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, voy a ver. Don Juanchito. Don Juanchito, ¿cómo está? Sí. ¿Cómo está? No, 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 no. Si quiere, lo vamos a sentar ahí mejor. Porque sí está bastante. Yo solito me voy. Yo tengo pena que me voy. Va. Va. Venga, si puede, Don Juanchito. Va. 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 Se ha seguido más mal, Don Juanchito. Sí. Sí. Y el ojo no se me ha quitado ni un ratito todo el día. Hombre, yo lo tengo menos. Tiene dolor. Mira. Por Dios bendito. Dios, qué tremendo. Ay, qué tremendo. Cuidado, se cae. Ahí se cae. Ay, qué bendito. ¿Qué está bien? Don Juanchito, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está? Hola. Hola. Mucho gusto. Mi nombre es Rosy. Mi nombre es Rosy. A mí no me conocía. No, él. No, no. Ella es una muchacha también que ella se dedica a ayudar a las personas, ¿verdad? Y ella viene desde Jutiapa. Y ella nos acompañó ahora para que primeramente Dios, ¿verdad? Queremos siempre seguirlo apoyando, ¿verdad? Ajá. En su medicamento, ¿verdad? ¿Ustedes lo han apoyado? Sí. ¿Qué es lo que él quiere? Que yo me lo he apoyado. La enfermedad de él le empezó como un barro. Ajá. Un barro, sí. ¿No le quisieron decir que era lo que tenía? Sí, ¿verdad? Ajá. Pero él ha seguido avanzando. Sí, mire cómo le ha... Sí, estaba lejos del ojo de los dos lados. Mire, de ser los ojos de tu chón, mire. Ya le va a llegar al otro. Mira, yo lo tengo porque mire, en del agua vio, vea que se levanta el pelito. ¿O no? Ajá. ¿Se levanta? Él se ha echado una fumada, pero no se la... O sea, que se le escurre. Se escurre. No se la acepta. ¿Y los doctores qué le hicieron hoy de San Pedro? No me comprendieron. ¿Qué cojate? Tres de la capital y otros que cumplió otro. Pero nosotros... De aquí, de... ¿Cómo la visa? De Salvador a Salvador, si no fueron. No. Aquí en la capital, fueron aquí a... Si en la capital... ¿Y qué edad tiene? ¿Eh? ¿Qué edad tiene usted? Estabamos con los 72. ¿Ustedes se han apoyado a este caso? Sí, los me apoyé. Me dijeron que era una gran cosa mala. ¿Cómo que no va a hacer nada? Sí. ¿Hace cuánto le comienzo eso? No, ya son como unos 10 años. ¿10 años? Ajá. Fue poco a poco y creciendo. Poco a poco y me lo pude cuidar. ¿Y solo se aplica una crema? Ajá. ¿Medicamentos tomados? ¿Cuál es un medicamento? ¿Inyecciones? ¿Y usted puede comer? Hácelo más una mitad, una mitad, una mitad. Con una cosa... ¿Y como le estaban usando? Sí. No solo por aquí. Yo le quito el trapito, me pongo otro. ¿Y esto qué cabe acá que es? ¿Los de carne entra? Es como un trapito que se le... Es un trapito para no comer. No comer suciedad. Sí. Ah, y eso lo ponen. Yo me lo pongo para el asunto. Y eso no hace que le... Me como la nocita. Lo que le cae de acá se le va porque está conectada con... Mira aquí lo me levanto hasta tres o cuatro veces en la noche. Y yo no tengo. Monesto. Él toda la noche pasa con ese dolor, todo el día. ¿Y él de acá pasa? Ah, en la noche se me quedó mi ratito. Y la esposa de él... Me quedo mi ratito, me acuerdo, me duermo. Pero... Ajá, todo el... No me duele. Sí, bueno. Qué tranquilo. Ustedes tengo ganas de ir afuera. Por fin no hacer agua. La levanta. Ajá. Ya de dentro me duele. Y ya me cuesta conformar. Ajá. El dolor soportable que siente usted. Lo que yo lo veo a él bien fortalecido y todo. A pesar de que tiene eso, ¿verdad? Porque prácticamente yo lo veo como un tipo de... Un descanso, ¿verdad? Sí. Que la ayuda avanzando con el tiempo. Ajá. Estos son las que... En vez de que solo se van... No, ya se juegan uno por aquí. Al cierre se juega otro tan mero. Pero así como que son pedazos de tierra. ¿Y el medicamento que dejan ahí? ¿Que se lo dejan o él se lo va? Y creo que corta, ¿no está visitando algún doctor, don Juanchito? ¿Hay visitado algún doctor ahorita? No, ahorita no. No, verdad. ¿No tiene medicamento? Yo estoy convencido que tanto yo que... Fue un doctor... Me tira para allá. Después me tira más lejos. Prácticamente él ha tenido miedo... Ir a los doctores. Como ustedes me querían llevar por allá. Pero muy peligroso. En el punto que lo tengo. Sí. Sí, nosotros le hicimos la propuesta, ¿verdad? Porque teníamos... Para invertir teníamos nosotros de llevarlo, ¿verdad? Pero... Él dijo que era por el punto, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que a veces cuando ya están en un punto muy avanzado, lo que hacen normalmente en los hospitales es de que los mandan... Ya no ven tanto lo del cáncer, porque ya están en un punto avanzado, sino lo que ven es darle como apoyo más que todo psicológico, emocional y mantener esos medicamentos, ¿verdad? Sí. Para que no esté con dolor y todo, pero es más un apoyo emocional y psicólogo que se les va dando, porque es como si ya está, eso está avanzado, pues... Sí. Sí, porque muchas personas a mí me animaban, ¿verdad? Que fuera hasta la embajada. Sí. Y a pedir una ayuda, ¿verdad? Para que lo pudieran trasladar hasta para Estados Unidos, ¿verdad? Pero sabíamos que la Lucía no iba a aceptar eso. Yo no lo he tapado. ¿Tú sientes mucho dolor ahí? ¿Mucho dolor? ¿Todo los días? ¿Y tomas medicamento para el dolor? No, solamente la pastilla. Pero no me hacen nada. No me hacen nada. Otro día me ponían nada. Me hacíamos la pastilla, ¿no? Sí, cuidado. ¿Tiene que estar? ¿Tiene que estar? Sí, cuidado. ¿Tiene que estar? 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 Lo de las personas y así. ¿Mucho? ¿Ya lo de más? Más que todo, o sea, ya cuando miran que ya no sepa nada, lo mandan a mejor a su casa, ¿verdad? Porque son de paso como con cuidado pauletivo. Para ver, psicológicamente, le apoyan bastante y también pues con medicamentos para el dolor, lo más básico, ¿verdad? Pero como no sé si ustedes ya determinaron qué tipo de cáncer o algo así, o si es eso o no es eso, ¿verdad? yo consultado la enfermedad de él verdad solo con la foto y la mayoría de personas me ha dicho que eso empezó por ese barro verdad porque aquí al igual hubo un señor de acá también que que él le nació un barro cerca de la oreja y al igual le fue hasta que se vive un problema